Nos encontramos con Fabián Rebellini, concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Estamos acá en el corralón. Bueno, se ha planteado la situación por el tema de los sueldos y la ropa. Y vos estuviste hablando con Mariano hace un rato. ¿Qué hiciste decir? Sí, no, en realidad pidió que seamos... ¿Cautelosos? ...de alguna manera. ¿Cautelosos? Nosotros no, pero que traslademos a la gente que la posición de la gente es normal y es tranquila. ¿Está reclamando algo? ¿Espera alguna respuesta, alguna solución? Y nosotros le dijimos que vinimos a acompañar, tanto al personal como al director mismo. O sea, acá no somos enemigos de nadie. Venimos a escuchar el reclamo y a acompañar. Me parece que el reclamo es justo, es leal y corresponde que una vez por todas esté mejor en el salario de los sueldos. Pero nada más, acá no hay nada misterioso. Estamos hablando de que incluso hay sueldos de 1.200 pesos que son los sueldos de nivel de indigencia. No solamente eso, los sueldos, los trabajos, el pago de la insalubridad, que me parece que los efectivos lo cobran y los contratados no. ¿Cuál es la diferencia? El contrato, nada más. Después creo que eso lo tienen que cobrar todos. Creo que el Estado Municipal tiene que tomar conciencia realmente de lo que es el salario y lo que le corresponde a los empleados. Es decir, que se está por jubilar y que va a estar por debajo. O sea, es una jubilación miserable. Entonces me parece que el reclamo es justo, necesitan la atención del Estado Municipal y nosotros vinimos simplemente a acompañar. Van a tratar de mezclar una cuestión política. Yo hoy a la mañana llevé a uno de mis hijos al colegio y me enteré de esta situación y me dice, es presente para acompañar. Así que escuchamos, reclamo a los muchachos, escuchamos lo que contestó el oficialismo y bueno, ahora están a la espera de un acta compromiso de acuerdo del Estado Municipal para ver cómo se resuelve esto. Nada más. Ese 17% que faltaría para llegar al 40%, ¿se va a sacar de...? Sí, acá me parece que hay un montón de situaciones para atacar. Hay un montón de partidas de dinero que se dispone para algunas cosas que no son tan necesarias. Yo manejo lo que es propaganda y publicidad, porque es un montón de dinero para hacer publicidad al Estado Político Municipal. Que saquen eso como un montón de otras partidas, puedan mejorar el salario a la gente. Esto es así, tienen que ser austeros, tienen que ahorrar dinero de muchos lugares, de muchos lados, de muchas dependencias para poder se volcarlo. La gente es la encargada de prestar los servicios, son todos los días, salen a recoger la basura, a cortar el pasto, o sea, a mantener nuestra ciudad. Entonces creo que merecen el respeto del Estado Municipal en ese aspecto. Que sea austero el gobierno municipal y que sea trasladado a los empleados. Esto es así, no hay nada... Bueno, vos los cumpliste en carne propia o los cumpliste en pleno municipal hasta hace dos o tres años. Yo sí, por eso me pongo el lado de los muchachos. Yo fui empleado y sufrí lo que eran los sueldos municipales. Entonces me parece, yo los entiendo en la posibilidad, escuchaba a uno de los muchachos, que no le alcanzan para nada el dinero, no les puede dar zapatillas a los viejos, no puede arreglar su casa, y es justo. Y el reclamo es así. Y acá estamos, en este país estamos acostumbrados a ver estos reclamos. Lo que pasa es que en Miramar no estamos acostumbrados. Tomaron la bandera a los muchachos y se tienen que adherir el Hospital Municipal, el Vivero, pero que estaban también de paro. Me parece que un reclamo dentro del marco de respeto y no violento me parece que se puede llevar adelante. Se tendrán que sentar oficialismo el Estado Municipal a discutir cómo van a hacer para mejorarlo. Nada más. Vos sabés que me decía uno de los muchachos que no dejaron que vinieran las chicas de la Pertonal y las chicas incluso de la del Vivero. Exactamente. Sí, bueno, esas son cosas lamentables. Digo, van a hacer un reclamo, tienen que estar todos acá. Creo que se llevaron el like a la Pertonal para que las chicas puedan firmar. Se adherió la gente también, ni no sé qué habrá pasado con México. No, me parece que estaba el delegado del Mar del Sur. Todos están en la misma situación y en las mismas condiciones. Nosotros nos acercamos, acompañamos nada más. Acá no venimos a hacer política o como escuchamos ya al Secretario de Gobierno, decir que vinimos a agitar. Muy por el contrario, venimos a poner una disposición de la gente. ¿Y vamos a estar acá hasta tanto se pueda resolver? ¿Vos crees que el Frente Arramador va a aprobar que se pueda trasladar de una partida a la otra? Algo van a tener que hacer, lamentablemente. Nosotros justamente hoy comenzábamos las comisiones y vamos a buscar la manera o la alternativa para sacarle de dinero a algunas partidas que por el gasto es innecesario para que lo puedan volcar a este 23% de aumento que tiene circulado para el 2014 para los empleados. De alguna manera van a tener que resolver. Yo les dije, estamos a su disposición, nos quieren llamar para ver cómo se puede resolver esto. Nosotros tenemos la mirada, creemos que hay mucho gasto innecesario y que pueden mejorar los sueldos. Bueno, digamos, esos tienen un 23% de aumento de los sueldos, pero el aumento del presupuesto fue un 35%. Sí, un 33% y el aumento de las tasas fue un 35%. O sea que acá hay algo que no coincide. Gracias.